¡Hola! Soy Sandy Muchari, mediadora de la Sala de Literatura Infantil Cota Carvallo. Hoy les voy a compartir la canción Los Maderos de San Juan, ubicada en la página 16 del Cancionero para Bebés. Algo muy común en la interpretación de esta canción es que en las distintas experiencias que hemos observado hay un balanceo natural mientras tenemos al niño en nuestro regazo. De adelante hacia atrás, nuevamente de adelante hacia atrás y así vamos jugando con él. Y en este juego corporal y de palabras hay distintas variaciones y distintos tonos. Hoy vamos a compartir el que más usamos. Primero leeré el poema para que puedan apreciar la musicalidad en las palabras y mencionaré las actividades que pueden acompañarlas. Los Maderos de San Juan Balanceo y expresión Acerrín, acerrán, maderitos de San Juan, los del rey cerran bien, Los de la 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 rey reina también los del duque truque, 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 truque y culminamos con esas cosquillas los animo a repetir la canción una y otra vez